Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vine de vacaciones, vine a un hotel en el cual estuve investigando en internet y la verdad es que no encontré ni muchos videos, ni muchas fotos e información acerca de él y decidí hacer este video de toda la experiencia que te da este hotel que tiene varios complejos y que puedes recorrerlos todos a través de unos trenesitos, hay su laguna, sus dos piscinas, también está la playa preciosa, por supuesto la Riviera Maya y un paseo en lancha porque hay cabañitas donde puedes llegar y hospedarte dependiendo de lo que quieras. Este video es para ti y espero lo disfrutes. Pues con permiso, yo ya quité el puesto aquí al capitán a bordo y yo me voy a dar una vuelta de aquí hasta Mérida, ya me ahorré el transporte. No más que me diga cómo arrancarlo, ya nos vamos. No más que me diga cómo arrancarlo, ya nos vamos. No más que me diga cómo arrancarlo, ya nos vamos. Nos encontramos disfrutando de Arriba Maya y de este divertido pedaleo. Estas son algunas de las actividades que puedes hacer en el hotel y la verdad les voy a mostrar el agua. Esperen, está súper cristalina. Lo único malo es que hay como muchas rocas, pero bueno, hay zonas que puedes como ir evitándolas. Está muy rica el agua, el clima delicioso. En verdad, mi copiloto pidió que dejara de pedalear para poder disfrutar de estar lejos un poco de la costa y escuchar el silencio que hay, la tranquilidad del mar. Un verdadero paraíso. Recomendable. Hoy venimos a uno de los restaurantes del hotel en el que estamos. Son temáticos y el que tuvimos el día de hoy es de Brasil. Y hay mexicano y hay tailandés y así como que van renovando. Entonces es una excelente recomendación. Están bien ambientados y están muy padres y les voy a mostrar fotos. ¡Gracias! 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 Y aparte hay como una lagunita aquí atrás. Muy linda, que de día se los voy a enseñar. Hemos llegado al último día de vacaciones y la verdad es que, bueno, un lugar maravilloso. Esta parte que vemos atrás es lagunita y bueno, pues aquí estamos en uno de los complejos que es el gran palladium en el lobby. Este lugar se pone muy bien de noche, así que si vienen a este hotel se los recomiendo mucho porque de este lado tenemos como el lobby donde están como para el café y ponen música como salsa. Y por aquí también está el teatrito donde puedes hacer como diferentes espectáculos, bueno, puedes ver diferentes espectáculos. Ahorita tenemos uno que es como tema love, pero bueno, hubo uno de pirata, hubo también internacional. Una gran opción y así despedimos este hotel invitándonos a que pues también ustedes vivan una experiencia como esta, así como mis amigos que los tres días que estuve acá no se movieron. Bien, bien por ellos. Yo les mando un beso y la verdad es que creo que voy a terminar de grabar este video porque me empieza a dar el efecto pos vacaciones. Empiezo a sentirme un poco en depresión. Así. Les mando un beso. Adiós. Les mando un beso. Les mando un beso.